Roo No quieren pagar, no quieren apagar Si todo el mundo sabe que le vamos a ganar No quieren pagar, no quieren apagar Si todo el mundo sabe que le vamos a ganar Si todo el mundo sabe que le vamos a ganar Todo comenzó un día en la esquina, parábamos de afuera Zabado de cancha, sacamos la remera, fuimos por la cerveza Y empezamos a correr con todos los vivitos, lleno de caravana La ciudad no se corta, no quieren detener Pero en la cancha no van a poder Pero en la cancha van a perder Música Y dale dale oh, y dale dale oh Y dale dale oh, que te queremos ver ganar Y dale dale oh, y dale dale oh Vamos a dar la vuelta y nadie nos va a parar Vamos a dar la vuelta y nadie nos va a parar Valle Verde, Cedro, La Esperanza, Escobedo, La Fome La Unidad Modelo, Casa Blanca, Huinalaz, Santa Catarina, Santa Marta La Felipe, La Indepi, La Campana, Juárez, Tres Caminos La Plutarco, García, Noria, La Alianza, Los Altos, Zapodaca, San Bernabé, San Nicolás Pueblo Nuevo, Rancho Viejo, La Fama, Los Frenos, San Rafa, Los del Topo, Canabilla La Estanzuela, Santa Cruz, Santa Cecilia, Los del Álvaro, La Indepi, La Enramada, El Peni La Huasteca, Los Cumbios de Guadalajara, Toluca, Saltí y Depo Y los que están presos de su libertad por su hijo Música 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 Nos quieren pagar, nos quieren apagar Si todo el mundo sabe que le vamos a ganar Nos quieren pagar, nos quieren apagar Si todo el mundo sabe que le vamos a ganar Si todo el mundo sabe que le vamos a ganar Todo comenzó un día en la esquina, parábamos afuera Sábado de cancha, sacamos la remera, fuimos por la cerveza Y empezamos a joder, con todos los pibitos y dos de caravana La ciudad no se cuelta, nos quieren detener Pero en la cancha no van a poder Pero en la cancha van a perder Y dale, dale, oh Y dale, dale, oh Y dale, dale, oh Y dale, dale, oh Que te queremos ver ganar Y dale, dale, oh Y dale, dale, oh Vamos a dar la vuelta y nadie nos va a parar Vamos a dar la vuelta y nadie nos va a parar Buenos Aires, La Plata, Vía Castelar, Villa Mónica, Fuerte Apache, Santa Fe, Rosario, San Lorenzo, Villaneda, Funes, San Martín, San Fernando, Caseros, Entrevío, Solón, Crespo, La Paz, Villaguay, Palmar, Mendoza, Distrito Federal, Belgrano, Palermo, Boedo, Otacarita, Chaco, Fontana, Misiones, San Isidro, 2 de Mayo, Los Pinos, Río Negro, Río Colorado, Neuquén, Centenario, Tierra del Fuego, Chobut, Corrientes, Santa Cruz, La Pampa, San Luis, Tucumán, Santos, Jujuy, Catamarca, Santiago, San Juan, La Rioja, Formosa, Chile, Uruguay, Paraguay, Paraguay, Paraguay y todo el Suramérica